Hola que tal amigos aquí en el canal Pablo Chapin, aquí estamos en Petén, estamos dando inicio a este video, no, no, ella no la detecta, ella no la detecta, vamos a ver, no, pues aquí yo estoy dando con los desparamientos aquí, la Fabiola está llorando porque nos trajo los zapatos adecuados para caminar, las patas allá comprando, van a llevar agua, yo creo, van a llevar agua, yo creo, van a llevar agua, pero, yo la compraba, que sea una botella también, no voy a hacer que de esta, así pues, pues sí, pues aquí estamos sacando esta serie de videos aquí en Petén, ¿Cuál es eso? Ah, estos son muy bonitos, Fabi, es que esto es para el sol, para que no te quemes, así, ah, que hay toda clase de adornos para llevar allá de recuerdo, ¿Cuál te vas a llevar esa, esa, esa máscara que está ahí, está bonita? ¿Era bonita? ¿Pero ahí sí? Sí. ¿Qué va a ser que hay ahí, una máscara? Una máscara, esa es la máscara del hombre verde, ¿Cómo se llama? Una taza del tical, y esa estaba marcada. ¿Todo eso estás llevado? Pues que crees que un poquito voy a caminar yo, y yo tengo bastante, ah, pues sí. ¿Entonces hubieras traído zapatos? Ah? Pues sí, hombre. ¿Sabías que venías a caminar? Hombre, espérense, espérense, que la yaga le está acostumbrada a caminar descalza, ella no se preocupa por eso. Ella compró un sombrero ahí, no, eso desde cuando fui a Chelo, a Chelo, a Chelo. Parecen igual, como que le ha ido, ojalá. Es la playera de Nene, que no va a venir. Ay, qué bonita. Bueno, muchachos, caminamos porque no me va a entrar a la tarde. Ah, yo le doy una botella, yo le doy una botella. ¿Ah? También es una botella, si hay. También hay máscaras. ¿Ah? Ah, hay máscaras. Ah, esa es la, ¿cómo se llama? El Torrio, ¿cómo es la cosa? Es un simio. Ah, ah, sí, es un simio. ¿Ah? ¿Sabes? Como se nota que la Yassi no ve esas películas de los simios. De todas maneras, allá arriba, me imagino que está lo bueno. Así, hijo, Boris. ¿Se me olvida? ¿Se me pega en la red, me ve? Ah, imagina. ¿Cómo la fue? ¿Ah, sí? Ajá. Vamos. Hacemos, porque tenemos que caminar bastante. Y ahí, solo que las patas te vean cansadas. No van a decir, Boris, porque se me puso en la playera. Ah, sí, ahí está, Boris, ve. Ahí está, se puso en la playera, Boris. Al 100% Chapinlandia. Ok. Bueno. Ya estamos finalizando la compra de esto. Todas las patas compraron agua. ¿Qué es ahí nomásito va a estar el picar a cinco kilómetros de más? ¿Cuál? 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 Tu mente va a trabajar muy rápido. No, muchachos, jalemos entonces, porque si no. ¿Qué creen ustedes? Es el cuerno. Un cuerno de chivo. Cuerno de chivo. ¿Pero usted, Lallene, qué pensó? No, no. Ese es como un chocobanano, un palito. Sí, sí, es un chocobanano hecho en palo. Ajá. No es de esos. A ver qué será. Bueno, déjame después a ver hasta dónde vamos a... Vamos a ver a dónde llegamos. ¿Hasta dónde llegamos? Sí. Maynur, bote del mapa ahí. Nos dirigís al uno por uno ahí. ¿Cómo así? ¿Y tu otro teléfono le vas a mí? Sí, yo llevo acá por cualquier cosa. ¿Qué? Hola, personal. Estamos tratando de hacer una relación. ¿Con quién? Con la amistad, no de nada más. Ay, amistad. Es que bien, Boris, no ha visto un ojo, se mira aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para allá es? Y lleva el mapa para acá, nos trae. Ay, ahí es. Ay, ahí es. Mirá, ahora. Mucha, allá tiene que ser, ¿ah? Ah, saca los tíqueles, los tíqueles, sacase. Ah, sí, lo posee. ¿No lo han dado, püe? Ah, no. ¿Y dónde, sin ni siquiera manipulado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, me confía. ¿Qué es lo que pasa? Las ruinas. ¿Qué son ruinas? Las ruinas son bordesitos chiquitos. Las ruinas son bordes. Son como así, como esos de... Yo iba en el camino. Los de tierra. Ajá. ¿Y para qué van a ir a ver? Ah? Un puño ahí en la casa. Sí, porque tenemos que llevar los barzaletes. Exacto. Si no llevas barzaletes, no te dejan entrar. Yo llevo uno, mira. Yo llevo uno. No, ese no. Ah, ese no sirve aquí. Eso no vale. Yo tengo tantos zapatos. Ah? Ya hay cuento. ¿Tú hay que ir a pagar allá entonces? Los boletos. Ah, pues eso hay que ir a presentar los boletos allá. Da los boletos y te dan un brazalete. Ah, ok. Y si no traes esos brazaletes, tenemos que ir a hacer... También, si quieres subir, chiquitos, una ruina, parece que hay un precio también. Ajá. Si quieres tener acceso a ciertos puntos, te pagan 5 quetzaletes, te pagan 5 quetzaletes o... ¿Para qué? 5 o 10 o 10 o 10, dependiendo. Dependiendo, ah. Está bien. Bueno, aquí estamos ahorita. Vamos a ir a pagar. ¿Qué tal? Aquí es donde se... La garita. Oh, la garita. Ah, bueno. Estamos perdidos, chiquitos. Estamos perdidos. Estamos perdidos nosotros. Todos se fueron a meter ahí, chiquitos. Y por fin la pasaron por ahí. Sí, ¿verdad? Ah, sí, por aquí. Ah, aquí es la cola todavía. No, yo creo que no estoy en donde indicar por aquí. No, pero no. Denle ustedes ahí, yo aquí me quedo de atrás. Ah, sí. Buenos días, buenos días Estamos llegando Para Aquí nos vamos a reportar Panajachel Ya como que te quedo tramado Panajachel Van a ponernos rusticas Los brazaletes ¿Dónde las vamos a poner? ¿Dónde las vamos a poner? ¿Ah? Está bien, ahí te lo van a poner Te lo van a colocar en el reno En la mano Te lo van a pegar Una estampa, póngala Ya Maio Cuando le pusieron al esposo El esposo dice que quería sacárselo Dice que el reno se apretó No respeten No respeten Aquí este La verdad que están haciendo mucho ruido Cállense ¿Está bien así vos o nos callamos? ¿Está bien así o nos callamos? Que se callamos Ya lo dijo él ¿Cuánto le puso el botell de papel? Ah ya 92 86 ¿Esto sabes el trabajo? 92 Pero no va a escuchar ¿Acá dice? 4.4 Está anotando ahí ¿Otro? Último 92.90 Último Al 92.94 Nadie dicen, a todos se quedan viendo un papel. ¿De qué departamento nos visitas? De Escuintla. Escuintla. Escuintleca. ¿Qué pasó? Solo como 12 horas de cambio. No, 12 horas no, 12 horas de guarda. No. De mero Escuintla. Más retirado. Más retirado. Estamos hablando de Claudia. Estamos de punta a punta. Estamos hablando de 15 horas. Pacífico, aquí casi llegando a la... A la ruina. Está un poco retirado, pero estamos... Y ahora, ahora sí. Tranquilo, tranquilo, Loro, tranquilo. ¿Qué te va a ver el cuello? ¿Te lo van a poner? Y las manos están poniendo. Y la frente también. Dicen, dicen que los primeros serán los últimos. Así dice, así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Sí. Ah, yo pensé que lo han dicho. Claro. No, la Biblia dice así en eclesiácea. Pero la Biblia es permitida en todo el día. Eclesiastes. Eclesiastes. Ah, hasta me olvidó. Mira, no sabe nada de la Biblia. No, yo, al menos sé un... Solo un refrán. No, no, respeta la Biblia. Es que no es un refrán. Mira, pues... Este... Es cierto. ¿Va a que está escrito, va? Y a ver. Boris sabe mucho de eso. Mateo habla de eso. Ah, Mateo. Ah, yo casi estaba cerca. Y la otra dice en eclesiácea. No, porque casi está a la par de Mateo. Los primeros serán posteros. Y los... Y los... Y los posteros serán primeros. O sea, que no es... No es simplemente de dos palabras. Así nomás. Bueno. Yo... No le ponga de repente y se queda juegando. Allá lo vamos a dejar. Oye, y ahora para agarrar... Por ahí. Ahí tiene su mapa. Ajá. Sí, pero como que el guía... El guía para ir abajo. ¿Dónde estamos otros? Estamos aquí en la garita. Mira, pues... Estamos aquí en la garita. ¿Estamos aquí, va? Sí, exacto. Y ahora... Aquí a 150 metros hay un mapa grande. Pero... El comedor más cercano son estos. Mira, Chep. Chep, el comedor anda buscando. ¿Están aquí? ¿Ah? Ah, sí, ahí están. No, hombre, vámonos. Si no, nunca vamos a llegar. Ellos... No, allá arriba son los golosinos. Por ejemplo, con arroz, anda buscando. Nos vamos a comer aquí primero. Después nos ubicamos. Podemos ir para atrás y luego volver atrás. Sí, ¿cuánto vamos? Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. No, y si nos quedamos allá a las 6 de la tarde. ¿Cómo regresamos? Se encuentran. Mira, pues... Aquí nos están. Aquí trabajan con vernos solos. Gracias. Sí, de verdad. Este, bueno, este... Nos vemos. No, no le hagan cajas para atrás o algo acelerado. ¿Ah? Nos vemos. Nos vemos. O sea, ¿qué vas a volver a pasar aquí? Bueno, tal vez mañana. Nos voy a pasar diciendo adiós. ¿Cómo adiós? Lo que quería la Fabiola es que le pegaran su... ¿Cómo se llamaba aquí? ¡Bien! Yo me equivoqué y dije eso. ¿Dónde me van a pegar mi estampa? Ah, no, mi ticket, dijiste vos. A ver si. Mi ticket. Es que iba a decir, ¿y dónde están los tickets? ¿Ah? Yo iba a decir dónde están los tickets. No, no. Ay, ya, ya. Y aquí, 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 aquí. Muchachos, la comida está aquí, ¿ves? La comida está ahí. Sí, pero por ahí no me pueden entrar, dice. Ah, ¿por qué? Bien. Ah, no pasar, dice ahí. No pasar. Pero ahí dice no pasar carros. Vean. Ah. No pasar caminando, dice ahí. Entonces, ¿por dónde? Ahí dieron la vuelta, dice, para allá ver. Ah, está aquí. Mira, ahí hay un pavo. Hay un pavo. Llega el pavo. Vamos a ver. Solo para que se den cuenta, ya vimos el primer animal. Y el segundo animal. No, 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 no. El tercero. Ah, ¿quién es? Mirad. Y aquí. Ah, vamos a ver, vamos a ver a Japón aquí. Este es japonés. Ah, ya no se vio. Ahí. Aquí está la Sisi, mirad. Ah, sí, la Sisi. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahí está la entrada de aquí del Tikal. Así que aquí a empezar, vamos. Yo creo que vamos a tener que regresar, fíjate. Comedor Tikal. Ahí ya ve, Comedor Tikal. Sí. Sí. Sí, ayer. Mejor hubiéramos traído bastantes gente. No, yo creo que vamos a tener que regresar, fíjate, porque no vas a terminar de recorrer todo el día. Mañana, tal vez tenemos que volver. Es que el mapa se ve grande, vos. Es grande. Son 16 kilómetros. Ajá, imagínate. Y por lo mínimo una hora de ver medio kilómetro. Tranquilo. Ahí hay baños, de una vez pasen a baños todos los que van a ir. Ajá, todos los que van a ir. Ahí está el comedor. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Respeten el camino. Respeten el camino. Estamos buscando donde hayan pistones. Oye, dicen que hay baños. Ah, está buscando aña Chabela. Ah, aña Chabela. Pero yo no está, ¿qué dice? Comedor. No, 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 no. No conocemos nada de aquí. No, hombre, si no, aquí vamos a pasar todo el día. Yo creo que... ¿Qué te parece que no vamos a ver ni una ruina? Lo más probable. Sí, lo más probable que sí. Ya nos perdimos, ya desde que apenas estamos en la entrada. ¿Ah? Ya nos perdimos, ya desde que apenas estamos en la entrada. Espérate, espérate. Mucha, ahí, ahí cacu... Ah, ahí es el parqueo. No, la entrada es allá. Sí, es verdad. Echad un gran lobo y vas a comprar este chepito. ¿Ahí puede? Oye, representamos un gran... No, no, sí, aquí se ve muy caro. Sí, caro. ¿Entonces qué? ¿No vas a comer golosina? Oye, yo hambre tengo. Si éramos pasado a comprar algo por ahí. Sí, es que yo tengo hambre y ya no hemos... Ya habíamos volado. Ahí el precio se siento como que no me... ¿Anda a ver, Boris? No, vamos a ver. ¿Solo por chingar andas a ver allá? Sí, te vas a preguntar nada más. Sí. Te vas a preguntar al grupo porque vamos mucho. ¿No andas? ¿Solo a preguntar cuánto pesos plata comida? Sí, te vas a preguntar. Sí, te vas a preguntar. Ajá. ¿Tal vez te dan rebaja? Allá va a bota, a ver, la chica. Mira pues, es que ahí el comedor Ticalme suena muy grande. Como que ahí encajamos. No, bien encajamos. Lo que no encaja es nuestro piso. ¿Sí, no es? Chepe, ¿no hay otro lugar ahí, pues? Aquí marca varios, pero... ¿Pero de comida? ¿Cuáles son las ruinas? Las ruinas, las ruinas son este. ¿Dónde estábamos aquí? Estamos acá. ¿Aquí? ¿Aquí? Yo quiero ir a este, mira. Vas a ir, hay dos horas. Bien, sin mentiras. Hay que caminar bastante. ¿Dónde estamos aquí? En este, va. ¿Aquí hay piscinas veo yo? ¿En dónde? ¿Aquí está? Ah, ahí sí hay piscinas. ¿Piscinas, te digo? Aquí hay piscinas, veamos si hay bañado. ¿De verdad que será que hay piscinas aquí para bañar? Ahí marca que sí. Marca que sí. Pues ya todos los veo apagados. ¿Por qué será? ¿Qué? Ahí viene botas. La mina es que les he que decir a las ruinas. Buenos días. En internet me respondió. No. Mira. Viene a corregir eso. Chao. ¿Cuál es el huevo, queso y... 23 el plato y a 33. Con uno de a 30 comemos dos. Pero es para uno. Ale. ¿Cómo es a la ley? ¿Cómo va a ser a la ley? ¿Qué ni yo me voy a pegar ahí? No, 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 no lo miren porque es como que le estamos dando prioridad. No lo miren porque ellos se van a sentir mal luchado. ¿Entramos a comer ahí? Jamón, queso. No sé, no sé, ustedes. Ahí miren ustedes. ¿Entramos a comer ahí o qué? Vamos. Yo tengo al menos que ya solo bolosito. Vamos, pues. Yo creo que de 22 o de 27. Está bueno. ¿Cómo fue? ¿Entramos a ver qué hay entonces? Bueno, entramos pues. Pues vamos a ver que ya que no hay otras opciones. O sea, ya nos vamos a ir. Ok, muchachos. Aquí los voy a dejar este video. Nos vemos en el siguiente video. A ver qué pasa. Nos entramos aquí a comer algo. Gracias. ¡Gracias!